Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Inmaculada Puebla. Para los que no me conozcáis, soy profesora del área de Empresa y también de FETIS de la Universidad Francisco de Victoria. ¿Y por qué estoy aquí? Porque soy la coordinadora de Generación Empresarial, la sociedad de alumnos que organiza este evento junto con Ginta, que es el grupo de investigación. También soy responsable del dinero de empresas, que es un punto también muy importante para todos los que estáis aquí. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Pues nuestro protagonista, lo tengo a mi derecha, que es don Antonio Catalán, que es el presidente de HOTLS. Y la introducción de este señor tan importante y emprendedor en la empresa familiar, la va a hacer a continuación luego Ignacio Tenuno. ¿Vale? Evidentemente, ¿por qué es importante su presencia aquí? Primero porque, como sabéis, en la universidad para todos vosotros hacemos procesos multidisciplinares y para todas las áreas. Y él es emprendedor de empresa familiar. Ha montado su propia empresa hace hoteles hace muchos años y os va a hablar de esa experiencia, que es tan importante para el turismo de este país, que como sabéis representa aproximadamente el 13% del PIB, cosa que es bastante importante. Y también porque en Ginta una de las áreas en las que, bueno, la área principal de investigación es la empresa familiar. ¿De acuerdo? Bueno, como he comentado, este evento está organizado por la Sociedad de Alumnos, que os voy a presentar también a continuación, y por el grupo de investigación Ginta, que le damos apoyo. A la derecha del señor catalán está el doctor Ignacio Temiño, que es profesor también del área de empresa y es el director del grupo de investigación Ginta del que acabo de hablar previamente. A mi izquierda tengo a Ana Lucía, que es alumna de esta universidad y es la presidenta de esta Sociedad de Alumnos y a la derecha de Ignacio Temiño está Jaime Castellano, que también es miembro de generación empresarial de esta Sociedad de Alumnos y además es el director de relaciones institucionales dentro de esta sociedad. ¿De acuerdo? Bueno, quiero comentaros que este evento va a tener la siguiente agenda. A continuación, Ignacio os va a presentar a Antonio Catalán. Después, Santamio Catalán nos va a hablar de su experiencia de emprendimiento. Luego podéis preguntarle todo lo que queráis. Él os contestará encantado. Luego, finalmente, Ana Lucía cerrará el evento con unas frases de generación empresarial para que veáis toda la interrelación que tiene en el mundo en el que nos movemos. ¿De acuerdo? Sin más, le decedo la palabra a Ignacio Temiño. Bueno, buenos días a todos. Gracias chicos por venir, gracias a los profesores y sobre todo gracias Inmaculada y gracias Antonio, al cual nos conocemos hace 25 años cuando en la otra parte de la mesa tuvimos que negociar un préstamo y os puedo asegurar que es un empresario duro y un negociador duro. Bueno, Antonio Catalán es economista, estudió en la Universidad de Navarra, es empresario y es emprendedor. No sé muy bien cuál es la diferencia, a lo mejor algo nos dice él, a lo mejor es igual, no lo sé muy bien. Pero con 29 años abrió el primer hotel. Yo le conocí un poco más adelante, pero es una persona de referencia sin lugar a dudas en el mundo empresarial. Vende su participación más adelante, monta el primer hotel NH, que es una gran corporación que llega a ser una referencia en España sin lugar a dudas. Por diferentes motivos vende ese proyecto a un grupo internacional y monta su nuevo proyecto. Es padre de seis hijos. Esto también le da un aspecto, gestionar seis hijos pues no debe ser fácil. Y aquí hay una cuestión que, buceando en la historia y conociéndole un poco a Antonio, en la empresa familiar que él dirige, porque al final Hace Hoteles es una gran corporación, en la que la familia tiene el 51%, un grupo inmobiliario, fundamentalmente la familia Cosme, tiene un porcentaje significativo, una caja de ahorros a Nostra, etc. Pero ellos tienen el 51% o tanto tienen, digamos, la capacidad de hacer. En alguna entrevista que yo he leído de él decía, bueno, vamos a ver la continuidad. Esto de que un hijo mío mande sobre otro hijo, pues no es fácil. Y a mí me interesará mucho que nos explique, si le parece bien, un poco cómo lo ve. Bueno, a mí me parece que él ha firmado en el año 2010-2011, firmó una operación enormemente inteligente, enormemente inteligente, que es una jude venture con Marriott, con Mario Hotels, y que bueno, que significa un paradigma nuevo de manera de hacer, donde por una parte una gran comercializadora como es Marriott pone un tubo, un canuto, por el que entran clientes potenciales y los hoteles que gestiona Antonio Catalán, AC, pues consigue ponerlos más en rentabilidad. Estos son para 80 hoteles. Bueno, yo termino diciendo que nos hable de lo que quiera, porque tener a una persona de esta importancia que habla de lo que él quiera, pero a mí me gustaría que nos hablaras un poco de qué es tu idea de la empresa familiar, porque estamos muy interesados en entender. Se escriben muchos papeles, tanto en el mundo académico como en el mundo profesional, sobre la empresa familiar, y no hay una realidad de qué es exactamente la empresa familiar. Y me gustaría que nos dijeras tu idea clara de qué es ser emprendedor, qué cosas se necesita para emprender, más allá de las cosas estereotipadas que todo el mundo sabemos. Bueno, Antonio, un placer, te agradezco enormemente que hayas venido, sabemos que tienes una agenda tremenda. Él intervendrá el tiempo que considere. A las 2 menos cuarto, sí o sí, con el permiso de él, daremos por cerrado el acto. Nos iremos todos, todos los que queráis, a tomar una copita con don Antonio, estaremos un rato con él, y él a las 3 de la tarde tiene que irse. Esto es así, y por tanto vamos a cumplir. Y no me he traído el mazo, pero a las 2 menos cuarto hemos terminado. Por lo tanto, la oración corta y devota, las preguntas concretas, y adelante Antonio, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por esta invitación, no sé si lo que os voy a contar va a ser muy interesante, pero espero que cuando termine la charla, si algunos no sois clientes de AC, terminéis siendo clientes de AC, que sería la primera lección de marketing que tendría que hacer. Bueno, yo voy a dividir un poco para situaros, como aquí hay gente muy joven, cómo ha cambiado el mundo. Yo empresarialmente he tenido como 3 vidas, la primera cuando empecé con el primer hotel, en este país nos faltaba todo, con lo cual ser emprendedor en aquel momento tenía un mérito relativo. Después yo monté AC, que era un proyecto absolutamente inteligente, pensado, partiendo de cero, con 2 millones de errores aprendidos en la etapa anterior, y todo parece que va perfecto, y entonces llega el 2008, y de repente se apaga la luz, y llega la gran crisis que estamos sufriendo, y bueno, una experiencia absolutamente nueva. Yo creo que aquí no hay ninguna crisis, esto es un fin de ciclo, y un volver a empezar. Yo en el 39 voy a ser más duro que en este momento, y yo la verdad es que he tenido la suerte de sobrevivir a todos estos pasos. Yo soy presidente mundial de Acevay Marriott, nosotros estamos creciendo a ritmo de, fuera de España, en Estados Unidos, en 6 meses llevamos 32 hoteles en franquicia, que es el modelo de crecimiento, además hoteles de verdad, me refiero que de habitaciones, y bueno, en España estamos sobreviviendo, intentando salir de esta crisis reforzados, en el sentido de que hay cosas por hacer todavía. Os voy a contar un poquito, a ver, lo de ser, después lo de la empresa, a ver, entre empresario y emprendedor, siempre se confunde un poco el tema, yo creo que se puede ser emprendedor dando clase en la universidad, y estando en cualquier puesto de trabajo, que creo que es lo importante. Este mundo es de los emprendedores, y el empresario es una persona un poco perturbada, que se dedica a un negocio, que ahí diferenciaría mucho lo que es un hombre de negocios a un empresario. Un hombre de negocios es un señor que hace negocios, y que las venta en el momento más adecuado. Y los empresarios, pues somos unos locos perturbados, que como nos creemos lo de los hoteles, yo he tenido 17.000 oportunidades de vender la compañía, y seguramente tendría más dinero que el que tengo hoy, pero nunca se sabe lo que puede pasar al final. Con lo cual, y después la empresa familiar, yo tengo seis hijos de lo más variado, desde el pequeño que quiere ser torero, que aquí hay otro Javi, que también es amigo suyo, que lo veo por aquí, que también es torero, que tiene 16 años, y yo empiezo a dudar, recuerdo en la Universidad de Navarra, me lo recuerda siempre la rectora, me invitaron un día a una charla, que era sobre la empresa familiar. Entonces, yo llegué tarde a la charla, y entonces, como era el último que hablaba, pues había hablado el presidente de la Cámara, además en Pamplona lo hacen todo en el aula mamma, y entonces aterrizó aquí el de Corella, y dijo que él prohibiría por decreto ley la empresa familiar. Con lo cual, los chicos del IES, que lo que estaban intentando, vender la pescadilla, del famoso tinglao sobre el protocolo, yo tengo serias dudas, y si queréis empiezo por esto, porque es que cada uno piensa con su cabeza, y la forma de ser no tiene nada que ver, las relaciones son distintas, y yo pienso diferente a mis hijos, que es lo normal, y después, cuando hay muchos hijos es muy difícil quién va a pilotar todo esto. Yo creo que, yo por ejemplo, hablo con Mancio Ortega, y me decía, no, mi hija, lo importante es que esté preparada para estar en un consejo, pero aquí al frente de estos mandos tiene que haber gente profesional. ¿Qué pasa en las empresas familiares? Que nunca tienes ejecutivos de mucho nivel, porque siempre están los puestos cubiertos por la estructura familiar. Entonces, en mi caso concreto, no hay más que uno de mis hijos, el segundo, el mayor, ya estamos montando un negocio que tiene que ver con él, que es un tema también de hostelería, de hostel, que estamos abriendo varios hoteles, son hostales, con literas y todo muy moderno, estamos abriendo en Berlín, Madrid, Barcelona y Sevilla, en este momento, y ese está afuera, el único que queda en este momento es el segundo. Mi hija tercera tiene una empresa de eventos, y que le va fantásticamente bien, que se llama Nojo, y también trabajó en AC, y os cuento la anécdota, que fue como la saqué yo de AC, esta es la que estudió hostelería de verdad, de libro. Mis hijos mayores también de libro, estudiaron económica, trabajaron fuera, que es lo que hacemos los empresarios, que aprendan bien inglés, porque yo hablo inglés de compras, que digo yo, que si uno fuera presidente me hubieran volado la cabeza en la fusión, lógicamente. Entonces, en ese momento, en la empresa familiar, yo empiezo el mayor, termina económicas, empieza a trabajar en Salomon Brothers, además le tocó el 11 de septiembre, cruzando la calle, se le cayó su edificio, pues bueno, experiencia afuera, inglés perfecto, pero después hay que venir, volvió. El segundo estuvo entre sí, y la tercera es la que estudió hostelería, un guion, suiza, cuatro idiomas, for season, preparándose para todo, y llegó a la empresa, y entonces ya tuvimos que hacer un departamento de marketing, independientemente del tema comercial. Y recuerdo el día H, que fue cuando salió ya de la compañía, estábamos con una frase que recuerdo perfectamente, que era, la ciudad no es lo mismo sin ti, que la hemos utilizado mucho, y la otra era, bienvenidos ciudadanos del mundo. Entonces, yo me acuerdo que dije, hombre, bienvenidos ciudadanos del mundo, me pasé bien, pero lo había muy rimbombante, si fuéramos Hayat o Marriott o alguno de estos, estoy hablando hace ocho o nueve años, y dije, a mí me gusta más la segunda, la ciudad no es lo mismo sin ti, que la hemos utilizado muchas veces. Y entonces, mi hijo Ignacio, que entonces estaba de número dos, se apuntó a la historia del director comercial y lo dudó. Y mi hija se queda así mirándonos y dice, no tenéis ni puta idea. Y entonces, yo hice una sonrisita y digo, oye, si no os importa, nos vemos luego, Alicia, quédate un minuto. Digo, Alicia, en 90 días estás fuera. Búscate un negocio, yo intervengo, ponemos el dinero, pero tú no puedes seguir en la organización. Bueno, me llamaba su madre por la noche diciendo que la niña tenía que ir al psicólogo. Digo, esta tiene que ir al psiquiatra, no al psicólogo. Bueno, fue de los actos que normalmente, siempre digo que los hijos es mejor que los tuyos, yo educo a los tuyos y tú educas a los míos, porque con los hijos, sobre todo nuestra generación, hemos sido bastante, mucho más light. Mi padre no tenía ningún mérito, te miraba, te cagabas por los pantalones, con lo cual no tenía ni que levantar la voz. Lo de ahora es diferente. Entonces, os explico este tema, que mi hija es mucho más feliz teniendo su propio negocio y la ha ido fantácticamente. Esto de la empresa familiar, pues está de coña, yo siempre le digo a toda esta tropa, a los entrecanales, toda esta tropa está fantástica, sobre todo al principio. Al principio, cuando termináis la carrera, pues el que está en una empresa familiar, automáticamente ya tiene piso, ya tiene coche. Ahora, cuando llegas a los 40, estás enveraneando en casa de papá, el piso es de papá, todo es de papá, y yo creo que los limitamos desde el punto de vista empresarial. Personalmente, mi experiencia. Con lo cual, yo tengo en el negocio solamente uno de mis hijos, la siguiente es la responsable de la Fundación Garzón, con lo cual podéis imaginar que lo que le encanta es el Derecho Penal Internacional, que vivió conmigo, muy divertido, sobre todo por la escena. Digo, ¿a quién le vais a meter la próxima querida? La siguiente se dedica, estudió en la San Martins en Londres, el tema de moda, y es la responsable de Tendencia de Mango, que le va fantásticamente bien, y esta montará su empresa, seguro. Y eso que tiene un salario espectacular, y perfecto. Y el último quiere ser torero, con lo cual, la mezcla es absolutamente explosiva. Por eso os digo, que como he visto que estáis muy metidos en el tema de la empresa familiar, todo el mundo se empeña en hacer un protocolo. Especialistas de vender el protocolo, los chicos del IES, el general. Y yo, sinceramente, os digo, conozco a todas las empresas familiares, no hay feliz ninguno, está todo escrito. Siempre estás donde no quieres estar, porque es que ya no depende solamente de ti. Y yo, con mis nueras, que tengo ya tres hijos casados, todas son encantadoras, monísimas y tal, pero pasa un rato y opinan. Y entonces, claro, en vez de tener seis, tienes doce. Y entonces eso ya se convierte en una junta general. Y entonces, me dices, ¿qué pasa? Pues, yo porque soy empresario, y ahora empiezo a contaros la historia. Mi padre tenía un taxi en Corella, yo creo que pegó un braguetazo en toda la regla, porque se casó con mi madre, que su tío carnal, que vivía con ellos, era el arcipreste de Corella. Entonces la iglesia mandaba de verdad. Y ahí mi padre, después de aquello, con el taxi empezaron, trabajaban de sol a sol, pero en aquella época era normal que se hiciese esto. Le dio una gasolinera, le concedió a Reses, porque la mujer de, me tío el cura y el confesor, de la mujer de Reses, que fue un ministro de Franco, por aquí, salvo alguno por aquí cercano a mí, de edad, yo he cumplido 40 y 25, aunque no lo parezca. Y así empezó mi padre. Mi padre decía que si el padre es pastor, el hijo tiene que ser ganadero. Y entonces nos educaron para esto. O sea, yo venía de vacaciones, estaba interno siempre, y cuando montamos la gasolinera, pues a las ocho de la mañana, a la gasolinera, hasta las diez de la noche. Y entonces, yo estudiaba porque tenía que terminar la carrera. Mis amigos, vamos, yo recuerdo en aquella época en Navarra, habitualmente, como no había medios, la gente iba al seminario. Hacía el bachiller en el seminario, se salían todos, y ya los cursos iban de dos en dos. Y decía, un poco de calma, que vais a terminar demasiado jóvenes, y todos terminaban en Hacienda. En aquel momento, los que estuvieron estudiando lo que era entonces profesor Mercantil. Que después se convirtió en económicas y demás. Bueno, yo como no sabía hacer otra cosa, pues terminé la carrera, y empecé a trabajar en un hotel de carretera. Y entonces ahí, aquello fue el realmente siete máster seguidos, de dar de comer por 90 pesetas, con café, copa y faria. Y un día, pues yo me casé, y pues mi suegro, me acuerdo que me dio un millón de pesetas para una entradita en un piso, mi padre, que no iba a ser menos, me dio otro, y con la lista de bodas conseguimos otro. Y en vez de comprarme el piso, me fui a vivir a un piso de un primo mío, que me lo dejó, y con aquello empezó la historia de NH. Entonces, yo empecé a trabajar, y trabajar con mi padre, pues yo quería ser independiente, eso ir al banco, y te miraba del banco, y te decía, ¿y tu padre qué dice? Entonces era una sensación, ¿sabes? De que, bueno, lo que os digo de la empresa familiar, yo soy de los que volé de la empresa familiar, y, bueno, yo el primer hotel fue una especie de milagro, porque con tres millones conseguí hacer un hotel que costó 95, y que me dieran la llave, con lo cual, mi primera operación fue vender un 30% por 10, con lo cual, con esos 10 y los 3, 13, hicimos un hotel que costó 95, y que lo amortizamos en 24 meses. No quiere decir que seamos muy listos, sino que en aquel momento no había hoteles, y nosotros sin querer inventamos, hicimos un hotel absolutamente novedoso, con televisión en color, por ejemplo, con mando a distancia, pero con mando a distancia, porque había un primo mío, era el importador de Loewe, y era curioso, porque la gente llegaba, en España prácticamente no había televisiones con mando a distancia, y la gente se llevaba el mando a casa pensando que iba a llegar a su casa, y decir, ¡plac! Milagro, porque entonces un mando a distancia en el 78 era un milagro, o sea, ahora todo es posible, entonces no había internet, no había teléfonos móviles, era todo un mundo absolutamente idólico, diferente, y bueno, ahí empezó la historia de NH, era prueba-error, el mercado me permitía hacer todo, si no se equivocaba, yo a ver a un propietario y decía, ¿usted, don Mariano, cuánto gana? O sea, yo gano aquí 50 millones de pesetas, yo me la quedaba mirando, y yo, este cabrito, es que no gana ni 20, bueno, pues yo terminaba formando la operación, le voy a dar 50, además una participación, y además hacemos nosotros la reforma, y salía bien, con lo cual era un mercado absolutamente de demanda, con una oferta absolutamente hecha un desastre, nuestro primer hotel, pues pusimos aire acondicionado, primer aire acondicionado que se puso en Pamplona, no había ningún hotel con aire acondicionado en aquel momento, pues televisión en color, y entonces funcionaba el agua caliente, funcionaban los ascensores, en aquel momento que funcionara el agua caliente y los ascensores, era un activo, hoy si no funciona es un accidente, con lo cual yo quiero enmarcar la época de NH, el principio, en un marco de necesidad, faltaban hoteles por todos los lados, con lo cual los hoteles en aquella época, eran de los antiguos ricos, el gran hotel de Zaragoza era de los escoriaza, que eran los que tenían los trambillas, y yo irrumpí en un mercado absolutamente nuevo, y bueno, pues ahí empezó la historia de NH, hasta que apareció, ya teníamos bastantes hoteles, apareció Benedetti, Benedetti fue un personaje muy importante en Europa, este es el que salvó, Olivetti hizo quiebra, él la rescató, y montó un tema que se llamaba Cofir, que fue un fondo de inversión, aquí estaban los Albertos, el BBV, etc. entonces estos tenían unas cajas chinas, que se llaman, que la Cofir italiana tenía el 51% de la francesa, de la francesa, de la española, todas cotizadas, y con una participación relativamente pequeña, dominaban un montón de compañeros, y entraron en NH, cuál fue mi sorpresa cuando nos vinieron a ver, yo recuerdo con Javier Illa, que era el director financiero, pues decías, coño, si nos valoran esto en mil millones, vamos, champán, total, que empezamos a negociar con ellos, y empezamos a ver cómo valoraban, y hacían, pues la típica valoración clásica, cogías y hacías una proyección a 10 años, lo traías a valor presente, actualizabas el tipo y tal, y entonces, coño, como en aquellos momentos, la inflación era muy rara, muy rara en el sentido de que los precios no estaban, había subidas del 15% o del 10, hicimos unos números, y yo digo, nos salían 4.500 millones, y yo casi me acuerdo, cuando me junté con Juan, yo para el que estaba negociando, casi me costaba decir, 400, 450, 4.500 millones, es el valor de la compañía, y así fue, tragaron los 4.500 millones, hicimos una ampliación de capital, todo el dinero entró aquí, y entonces yo realmente es cuanto más errores cometí, pues normalmente los errores los cometes cuando tienes dinero, o sea, si alguno de vosotros mañana aquí vais a compraros un piso, y tenéis el dinero, y encima le gusta a tu mujer, no os preocupéis, que vais a comprar el piso, aunque sea bueno o malo, si tienes un banco, que te pone el freno, puede ser que lo hagáis de otra manera, por eso os digo que, a veces en aquella época, porque yo recuerdo que hicimos el Santo Mauro, que desde el punto de vista, después se ha salido muy bien, pero vamos, en aquel momento, yo me puse torero y dije, bueno, aquí hay que tener un 5 estrellas, porque tal, como teníamos el dinero, pues nos gastamos mil de los de entonces, en el famoso Santo Mauro, y bueno, aquello fue una época, absolutamente apasionante, prueba-error, servía todo, y hubo un momento, que Benedetti empieza a tener problemas, a mí me propone comprarme mi, yo a la vez era consejero de Cofir, ellos eran mi socio, y era consejero de Cofir, yo tenía muy buena relación con Benedetti, y me propone el comprar, yo te compro tu participación, y con ese dinero, o sea, me la compra Cofir, compras tú el paquete de Cofir, y tal, y la verdad es que, yo no me atreví, estaba bastante bien, yo recuerdo que llamé a Emilio Ibarra, que estaba de presidente, y al día siguiente me fui a verlo, además el secretario del consejo del BBB, era consejero de AC, y consejero de NH, José Mari Concejo, íntimo amigo mío, y tal, y entonces, desayuné con él al día siguiente, y me dice, yo la operación, yo le dije, yo no quiero ser más que hotelero, ¿por qué no hacemos la operación? Nos quedáis vosotros con Berberana, que tenéis bodegas y bebidas, os quedáis con el pasillo verde, que en Metro Bacesa tiene el 50% que es vuestro, y yo si queréis ya me quedo en bolsa, porque Cofir estaba en bolsa, fusionamos, hacemos una fusión inversa, y, total, que me puse a la habla con Javier Echenique, Navarro, amigo mío, pero un cabrón con pintas, porque tenía odio a Benedetti, a los Albertos, porque habían estado en esa sociedad, y así como si hubiera sido el Santander, el Santander, don Emilio, descuelga el teléfono, y todo el mundo se pone la corbata roja, en el BBV, estaba en aquel momento muy repartido, o sea, Javier era el responsable de participadas, no, es que esto es cabrón, y tal, no sé qué, y se rompió, bueno, total, que, hicimos un Benedetti al día siguiente, cuando yo dije que no, repartió la caja, y empezamos a tomar medidas para salir a bolsa, y deshacer la holding, y Gabriel Burio, que fue el siguiente presidente a mí, que estuvo bastante tiempo, un italiano que había puesto el encofir, y yo creo que con bastante criterio, convenció a Benedetti para decirle, oye, cuida lo que hacemos, porque como saquemos NH a bolsa, que yo había firmado ya los papeles ya para el trabajo, con Ana Patricia, que estaba entonces en el Santander de negocios, sacamos Berberana, a ver, nos quedan los supermercados, había tres o cuatro marroncitos por ahí, y esto va a ser un lío, total, que danos tiempo, les pidió tiempo, y lógicamente, pues, al final, nadie en España se creía que la operación podía salir, hicimos un rough show, como si fuese una salida a bolsa, y, y colocamos el paquete, de forma milagrosa, yo, cuando había alguna presentación, que era castellano, la hacía yo, y entonces, no sé, la gente, no, esto que haréis, esto lo venderemos, esto haremos no sé qué, esto haremos no sé cuánto, había mucho dinero en el circuito, y compraron, y entonces, un día nos encontramos, que estaba Gabriel de Burio, yo, eh, Pedro Cuatrecasas, que para descansa, el padre de Emilio, y el resto había desaparecido, había aparecido, desapareció Alemén, todos los Benedetti, todos los importantes habían desaparecido, y entonces, montamos un nuevo consejo, y, bueno, de ilustres, estaba, pues, Rodrigo Echanique, el presidente de, de, de Continente, había, había una serie de gente, que las metimos ahí, y entonces, el objetivo era, eh, lo que les habíamos propuesto, a, a los bancos, eh, era que, bueno, a los inversores, después del Rousseau, pues, que íbamos a sacar esta bolsa, que íbamos a deshacer el holding, y tal, y entonces, recuerdo cómo se fue ahora, decimos la valoración, y, dejamos de presidente a Oscar Fanjul, que fue presidente de Red Sol, ahora lleva el tema de las Coplov, y tal, y no sé si lo conocéis, es un argentino, un estado puro, así, como muy rosambolesco, eh, y recuerdo un lunes, que, estamos ya con el tema de la fusión, y entonces, a mí personalmente, con el paquete mío, me tocaba el 35% de la fusión, y entonces, eh, fue, os cuento, porque fue una anécdota muy curiosa, y pensada en 10 minutos de reloj, me proponen, oye, de acuerdo a la valoración, de acuerdo a todo, pero, a ver, tú no puedes tener el 35% de acciones con voto, porque el mercado va a pensar, eh, tendría que haber unas aceleraciones sin voto, durante 5 años, ah, mira chicos, yo el lunes suelo tener cara de gilipollas, porque he dormido demasiado, pero aquí mando yo, soy el primer accionista, tú te quedas aquí de presidente florero, el que dirige yo soy yo, y el que tiene la mayoría soy yo, y si no queréis esto, como tenemos la valoración, aquí tenéis las llaves, y me voy, y se quedan todos así pensativos, y digo, no, estaba José Marimas, que era el, el, el secretario del consejo, eh, y se queda así mirándome, y dice, ¿en serio Antonio? y digo, no, ponte a escribir, como tenemos la valoración, yo sé la caja que hay, me quedo, no sé cuántos edificios en renta, al 8%, eran 16 mil millones la operación, de pesetas, entonces no había, no teníamos los euros, y firmamos exactamente dos hojas, pendiente de pasarlo por el consejo, lógicamente, yo no fui al consejo, eh, ese día, y los consejeros dijeron, que vamos, que ni en broma, eh, que esto era una locura, que me fuera yo, que a ver qué iba a pasar y tal, y bueno, yo como tenía ya la idea clara, hice un pregrinaje, consejero por consejero, para convencerlos, que bueno, ya estaba cansado ya, y que, no me quería retirar, que a lo mejor era que yo me quedara, algunos cuantos hoteles, de estos de cinco estrellas, y tal, y montaron la cadenita pequeñita, los convencí, me pagaron, sin cláusula de, de no competencia, y al día siguiente empezamos, hace hoteles, primero te lo compré, al cabo de quince días aproximadamente, y os cuento, yo el primer capítulo, termina aquí, como experiencia, yo creo que es irrepetible, en el sentido, pero no porque es irrepetible, que lo podía haber hecho cualquiera, sino que era un mercado, absolutamente fácil, un mercado de, pero vamos, de demanda absoluta, no había hoteles, bueno, yo creo que sin mucha experiencia, se podían hacer muchas cosas, la segunda, es cuando ya, empezamos con el tema de, de AC, yo cojo un folio en blanco, y empezamos a decidir, qué tiene que ser la compañía, yo decía, si hemos cometido dos millones de errores, en el proyecto de, de NH, seguro que aquí no sale bien, y entonces, empezamos a decidir, tres patas, que eran personas, tecnología, producto, yo me empeñé, en que todo el personal, tenía que tener una retribución variable, luego os contaré, esto es para salir en el libro vendas, tecnología, nos cogió una época, muy tecnológica, en el año 99, la tecnología era ya, bueno, pues nosotros tenemos app, online, todo, hay que decir, un commodity, ahí no tuvimos que pensar demasiado, y el producto empezamos a pensar, despacio, por qué hacíamos las cosas, de una forma, lo hacíamos de otra, nosotros lo que vendemos es sueño, y empezamos a ir diciendo, a ver, por qué ponemos moqueta en las habitaciones, y yo decía, coño, esto es una guarería, de coña, porque además, siempre las ponemos grises, pues si pasa algo, pues no la limpias, y ya la limpias al día siguiente, entonces le decimos poner madera, empezamos a ver, cosas muy simples, que después las verís ahora, en todos los hoteles, nosotros fuimos los inventores, de la historia, nosotros fuimos los que quitamos las colchas, y yo decía, vamos a ver, si llegas a un hotel, te encuentras la colcha, la coges así, con cuidadito, porque seguro que ha ido algún lanzado, y ya antes de tiempo, y no la han llevado a la tintorería, y hay que invertir en la colcha, un sitio para guardarla, y no tiene ninguna utilidad, entonces empezamos a poner colchas blancas, nosotros, que es una sábana más, y tal, entonces empezamos con lo de las almohadas, por ejemplo, y decía, a ver, ¿qué hace la gente en la habitación? ¿la gente qué hace? O ve la televisión, o entonces, está con el ordenador, que en esa época ya había mucho ordenador, ya en el 99, todo el mundo estaba ahí, entonces nos hinchamos de poner en los hoteles, RSCI y ACSL, en cada habitación, pues un día ya firmamos con Telefónica, entonces vaya puta de la inversión que hemos hecho, para que nos haya servido, y entonces decidimos, pues como marketing, cuatro almohadas, que era un poco, es decir, la gente está más cómoda, y después con la de las almohadas, os cuento una anécdota de esto de la crisis, en la época en DNH yo hice una cosa que se llamaba una carta de almohadas, que leímos mucho bombo, y no tuvo ningún éxito, porque es que nadie pedía la almohada, o sea, porque lo tenías en la habitación, ya que antes está en la habitación, entonces decidimos poner las cuatro, y entonces con las cuatro, yo voy mucho a ver hoteles, si hoy termino pronto, igual estoy por Madrid, y pa, aparezco en un hotel, y a ver habitaciones, y observo que normalmente el 92% de los clientes, entre semana duermen solo, entonces siempre observas en la habitación, hay o una almohada o dos, y una siempre es lateral, que es el señor o señora compañía, con lo cual, ya hemos visto el punto erótico, y digo, no, las cuatro almohadas no se pueden tocar, porque en la crisis siempre se te ocurre decir, a ver, si en vez de dos almohadas, cuatro almohadas, ponemos dos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de costes? Pues las cuatro almohadas las hemos mantenido, y así fuimos viendo, punto a punto, poner un flexo para poder leer en la cama, pues lo de, no sé, en los baños decíamos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, casi todos los lavabos nuestros son de cristal, que es una guarrería, para ponérnosla en casa, ni se os ocurra, en cuanto te lavas las manos, se queda todo el jabón, pero en un hotel, lo que más al cliente le interesa, es la limpieza, y la limpieza ahí es absolutamente clara, tú llegas a un hotel nuestro, la encimera está perfecta, todo limpio, pero bueno, no os la recomiendo, yo no tengo ninguna de cristal en casa, pero sí en los hoteles, las puertas de los baños, por ejemplo, pues habitualmente siempre se ponían, pues de madera, con cerradura, a ver, si os tenéis que encerrar a alguien un día en un baño, no salís por la puerta corriendo, no se os ocurra cerraros en el baño, con lo cual, puerta de cristal, que se mantiene impecable, mientras que si es de madera, pues el vapor, os cuento estas cosas, porque la tecnología punta, en casi todos los negocios, es el sentido común, pero en el nuestro es, vamos, la ley, es el sentido común, porque los clientes en general, nos comportamos de una forma bastante similar, siempre hay algún rarito, luego os hablaré, cuando viene algún rarito, cómo nos comportamos, o qué tiene que hacer la gente, y ahí fue como fuimos pensando, primero el producto, el producto lo fuimos empaquetando, para que el proceso después, nosotros había momentos, que hemos estado abriendo un hotel, cada tres semanas, con lo cual tenía que estar todo perfectamente hilvanado, el producto determinamos como tenía que ser, y empezamos con el tema de las personas, y bueno, logramos, el libro Guinness, es con el talonario, cabrear al 100% de la compañía, porque nadie estaba conforme, encargamos un estudio, a una multinacional, especialista en retribuciones variables, nos hizo un tocho, que no sirvió para nada, y encima que abrimos a todo el mundo pagando, con lo cual el libro Guinness se vuelve, y empezamos a darle vueltas, por qué habíamos fallado en esto, porque yo creo que los errores tienen que servir para aprender, y entonces empezamos a ver, qué es lo que quería nuestra gente, y qué queríamos darle a nosotros, una camarera de pisos, no tiene ningún interés en la retribución variable, tiene interés en tener un salario fijo, y que la trates bien, entonces pues se nace, hoy, hombre, ahora empezamos a estar en primavera, pero en cualquier día del invierno fallarán 20 camareras de pisos, ¿por qué? porque el 70% son separadas, porque tienen hijos pequeños, porque si tienen fiebre, no los pueden llevar a la guardería, y nosotros no le descontamos el día, si la hace todas las semanas, la ponen en la calle seguro, entonces empezamos a ver, el tema de los embarazos, que era otro de los grandes problemas, que había, nosotros entre que tenemos, no sé, debemos tener 20.000 camas, y es todo gente joven, pues esto le debe inspirar a todo el mundo, porque cada 80, 90 horas tenemos un embarazo, y entonces, es cómo tratamos el embarazo, y el embarazo no es lo mismo, es cómo funcionas en Madrid, dos chiquitos, uno de Sevilla y el otro de La Coruña, que están aquí en Madrid, en un pisito de andar por casa, con dos salarios relativos, que dos chavales, que son de León, y que están los dos trabajando ahí, y que lógicamente llega la suegra, o la madre, la suegra, y se quiere llevar al niño a casa, y no le da pecho, porque no tiene leche, pues no también quisiera esto, entonces empezamos a ver, cómo tratábamos este tema, y la verdad, se ha sido de las cosas más exitosas, porque jurídicamente, una mujer embarazada, o sea, en frente tuya, tiene mucho más poder, que el presidente del comité de empresa, entonces nosotros hemos empezado a hablar con la gente, cómo quieres que sea tu embarazo, si quieres trabajar cuatro horas, no quieres trabajar, quieres estar dos meses, tres, cinco, y buscamos un traje a medida, a cada uno en este tema, con lo cual, en ese aspecto hemos logrado, que nace, por ejemplo, que hay tres mil personas, nosotros no fichamos nadie, quiere decir que si no fichan, quiere decir que la gente trabaja más de ocho horas, pues si no trabajaran más de ocho horas, seguro que estaríamos poniendo que fiche todo el mundo, entonces, bueno, en esa parte, yo os diría que nos ha ido francamente bien, yo creo que nuestro negocio son las personas, fundamentalmente, el 90% de nuestra gente, es como se comporta, y sobre todo en estos momentos de crisis, la gente está como mucho más, os diría que está, mal, o sea, yo creo que la sociedad en este momento, está de mal humor, la gente cabreada, la gente está preocupada, reacciona de forma mucho más violenta, nosotros todo esto lo tenemos bastante estudiado, o sea, cuando llega un cliente al hotel, si protesta por algo, la clave es que dejarle hablar, o sea, nunca le llevamos la contraria, cuando se cansa, después, habitualmente, pues intenta solucionarle el tema, pero en general, yo creo que la clave, es cuando la gente llega al hotel, se tiene que sentir como en su casa, y entonces, bueno, pues intentamos estar lo más cerca posible del cliente, entonces, esa es la segunda fase, de crecimiento, hotel cada, cada tres semanas, 80 hoteles, de golpe, en el 2007, nosotros hicimos 69 millones de Vita, en el 2010, perdona, en el 2007, 2008, yo vendí un 5% de la compañía, en 665, 68, 69 millones, equity, a Sanostra, un 5%, y, recuerdo que hicimos un reparto, que es el único reparto que hemos hecho, en AC, y yo dije, ¿para qué quiero 35 millones? lo dejo en toda la compañía, esto en junio del 2008, cuando ya había pasado la crisis, ya hay una nota en el consejo, para la posteridad, que yo dije que serían unos años magníficos, porque, el sector inmobiliario, estaba todo en crisis, la mayor parte de las compañías, hoteleras, eran de inmobiliarios, y que, vamos, que no sería muy bien, bueno, dicho y hecho, todo al revés, entonces, en el 2008, cerramos con, empezó la, nosotros empezó la crisis, nosotros le vendimos a Sanostra, en junio cobramos, ese año íbamos con un presupuesto de 75 millones de EBITDA, íbamos un 3% por encima, que, normalmente, nosotros acertábamos bastante bien siempre, en los, en los presupuestos, y bueno, pues, el día 15 de septiembre, Lehman Brothers, y de repente, una que habían picado, y ese mes, pinchamos un 12%, y lógicamente, los comerciales, como casi todos los comerciales, primero se venden bien ellos, con lo cual, se tienen que vender, pero, por si había alguna duda, en octubre pinchamos un 18%, en noviembre pinchamos un 22%, y así estuvimos un año completo, entonces, pasamos, de los 75 millones, el año lo cerramos con 58%, que perdimos, pues, como veintitantos millones, solamente en un cuatrimestre, hacer 19% en el 2009, que era como el fin del mundo, ahí sí que se habían apagado todas las luces, servís a la deuda, cuarenta y tantos, bueno, gracias que teníamos caja, y, es la típica decisión, que yo empecé a ver, que eso no, que esto no era una crisis normal, que esto era una crisis global, y que teníamos que tomar medidas, no de que hay que quitar un 10% aquí, un 12%, presupuesto cero, y volvemos a empezar, y entonces empezamos a descubrir, un proceso muy rápido, que fue, pues, que nosotros teníamos una sala C, por ejemplo, que era gratuita, habíamos hecho algún bar en algún sitio, pues la gente empezaba a saber, que no quería comer en los hoteles, quería, pues, un sandwich, una hamburguesa, y en vez de dar lo que no quiere el cliente, pues empezamos a dar lo que quiere el cliente, ¿no? y en el 2009, fue pues un año, yo la verdad es que me lo tomé, no tuve mucho tiempo de pensar, si esto puede saltar por los aires, que lógicamente, pues estábamos en cualquier momento, podía haber saltado, y simplemente, pues, fijación, hay que salir, de esta salimos, y entre todos, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y la verdad es que, es un año, para mí, desde el punto de vista personal, muy curioso, de volver a reinventar otra vez, todo el procedimiento, lo que te das cuenta, que cuando llegan las crisis, te parece que gestionas bien, pero gestionas bastante peor, que lo que te parece, si yo volviese hoy, a las ventas, en esos hoteles, del 2006, o 2007, vamos, el Santander sería nuestro, con lo cual, hemos aprendido mucho, de esta crisis, bueno, para haceros corto, la historia de la crisis, 2009, 19, 2010, hacemos toda la recomposición, y hacemos 36, que ya estábamos a poco, de servicio a la deuda, y en el 2010, aparece en enero, Marriott, y se produce una especie, de milagro, porque, cuando me dicen, qué vista, de hecho, una visión, estratégica, no hubo ninguna visión, estratégica, me vinieron a buscar, y recuerdo, que fue, bastante curioso, porque, me llegó, por tres sitios, que, Marriott, quería sentarse, con nosotros, que yo no había sentado, hacía muchos años, con ellos, y, me senté, con el vicepresidente, de Marriott, me acuerdo, el primer día, fue en, parece que fue en Londres, o en Berlín, no me acuerdo exactamente, en Berlín, no, en Londres fue, y, yo le dije, que bueno, es que vender, no tenía sentido, que no sabía, lo que valían las cosas, yo me, lógicamente, me había estudiado, muy bien, que era Marriott, y yo fui, directamente, le dije, mira, si queréis hacer algo, yo creo, vosotros, dentro de las marcas modernas, tenéis Renasa, en cinco estrellas, y os faltaría, un cuatro estrellas, a nosotros, yo quiero hacer, una sociedad con vosotros, al 50%, que sería, ceba y Marriott, y, esto estaría dispuesto, y el tío, se quedó así, muy sorprendido, y me dice, hombre, es que, yo no te puedo contestar, te importa, que te llame, dentro de una semana, diez días, nada, me llamo al cabo de diez días, o algo así, y me propuso, dice, tú vendrías a Washington, a ver a Bill Marriott, y yo, voy a Santiago de Compostela, en bicicleta, pues Bill Marriott, no, ningún problema, encantado, y me encontré, con un personaje, de 83 años, que es el, presidente del consejo, no, el presidente ejecutivo, ahora está ya Arnie Sorensen, y, me dijo el porqué, ¿no? Digo, pues mira, esta crisis a mí, no me creo en la empresa familiar, no me creo en mi país, en cuanto a volumen, es un país pequeño, creo que, somos grandes para ser pequeños, y pequeños para ser grandes, y la única salida que tengo yo, es hacer una alianza internacional, que nos permita crecer, y, después con seis hijos, como yo tenía también la historia suya, tenía bastantes problemas, yo no quiero dejar un pastel a mis hijos, yo me he casado tres veces, que ya me pasé bien, pero, entre eso, y lo otro, lo tengo que hacer bien, y lo entendió, y nos pusimos de acuerdo, en el tema del dinero, fue una reunión, empezamos las negociaciones, el logotipo, me acuerdo que lo hice yo, lo añadimos más arriba debajo, le quitamos el rojo, nos pusimos toreros con el gris, y fue todo rapidísimo, rapidísimo el llegar al acuerdo, la parte económica, yo les dije, mira, yo quiero vivir tranquilo, necesitamos que, con lo que queráis, con algún activo, y la marca, tal, pues necesitamos 150 millones, y bueno, pues así fue, cerramos la operación, y bueno, experiencia de una gran multinacional, tiene gran parte de cosas positivas, y gran parte de problemas, en el sentido, que son dos culturas absolutamente diferentes, gracias a Dios, que yo soy el único socio, que tiene Marriott, dentro de una marca, y esto me permite, bueno, pues llegar arriba, con una cierta facilidad, nosotros terminaremos, estamos negociando precisamente hoy, y yo creo que prácticamente estamos cerrando, nosotros hicimos dos sociedades, una la internacional, y otra la nacional, la nacional llamamos España, Italia y Portugal, que nos la vamos a quedar nosotros al 100%, la internacional sigue ahí, a ritmo vertiginoso, y es la marca que hoy en Marriott, tiene más capacidad de crecimiento, estamos creciendo, pues de los 50 hoteles que entran, hay meses que están entrando, 6 o 7 hoteles, ellos en Marriott, cada mes entran 50 hoteles, de las distintas marcas, y bueno, el futuro por donde pasa, pues yo el futuro pasa, por seguir creciendo, ¿dónde llegaremos? pues no lo sé, o sea, tampoco es un tema que me preocupe, en este momento, yo creo que estamos en un vehículo internacional, mis hijos no van a tener un problema, porque tenemos unos acuerdos, a partir del décimo año, o canjeamos acciones, con lo cual se podrán pelear por los cuadros, pero desde luego por los hoteles, no se van a pelear seguro, y bueno, esa es la historia, un poco como viene también, un poco relacionada con la empresa familiar, a mí pues me haría mucha ilusión, que mi hijo fuera presidente, como al señor Botín, pero no quiere decir, que Ana Patricia Botín, sea la candidata ideal, de hecho, los inversores hoy no lo ven, de alguna manera, ¿qué pasa? que cada uno tiene unas inquietudes diferentes, una forma de ver la vida, entonces, bueno, yo creo que, como reflexión de todo esto, a vosotros que sois estudiantes, emprendedores, empezar a pensar que hay que hablar inglés, igual que castellano, que este país es como Soria, pero un poco más grande, y que hay muchas más cosas en el mundo, que España, porque todo el mundo, a ver, os cuento una anécdota, que esa es la que me preocupa, el año pasado, abrimos dos hoteles, que fueron los dos primeros, que abrimos en Francia, uno en Niza, y otro en Saint-Jean-le-Pain, dos hoteles, de dos cintas y pico habitaciones, metemos en la entrada nuestra, alguien, directores, no se presenta ni uno, de los tres mil, y ahí pueden optar, jefes de recepción, recepcionistas comerciales, bueno, sale el director del hotel de Oviedo, que había empezado en la central, y había director de operaciones, después se casó, y me dijo, Prezi, me quiero ir a mi tierra, ya lo convencí, y está en Italia, sacamos el hotel de Asturias, que si se quema, no llamamos a los bomberos, llamamos al camión de la gasolinera, para que se termine de quemar bien, porque Asturias está fundida, bueno, 16 personas se presentan al puesto, entonces, en España hay lo que hay, yo creo que el mundo es absolutamente amplio, y hay que tener una mentalidad mucho más abierta, yo creo que hay muchas cosas por hacer, o sea, ha tocado una generación más compleja, pero también con más alternativas, o sea, cuando yo empezaba, yo nací en el 48, la guerra civil en este país, terminó en el 39, o sea, era una sociedad absolutamente domesticada, y además una sociedad que trabajaba para sobrevivir, y hoy estamos en una sociedad de consumo, absolutamente diferente, y yo tengo mi tesis sobre qué va a pasar, yo creo que hay un consejero de Marriott, que se llama Logan Small, que es un tío muy divertido, es consejero de Marriott Internacional, pero es muy españolista, porque este cuando tenía 18 años, se le ocurrió que con un buen americano, que quería ser el mejor tocador de guitarra flamenca del mundo, entonces empezó a dar clases, sin hablar ni castellano de castellano, con un navarro que se llamaba Zavicas, los históricos de Navarra dicen que era un tocador de guitarra buenísimo, y al cabo de dos o tres meses le dije a Chaval, si quieres aprender guitarra, me lo contaba él, me sacó un atlas, y me dice, mira, Chal, esto es Europa, y aquí hay un país que se llama España, y aquí hay un sitio que se llama Granada, te dejas el pelo largo, te cojas el trole y te veas a Granada, y el tío, te cogió el trole, vino a Granada, se dejó el pelo largo, y me decía que tocaba con tomatito, y a él le pusieron de nombre, le llamaban hiperpallo, y dice, yo dos metros de altura, y estuve dos años aprendiendo guitarra, y este terminó siendo presidente mundial del City, estuvo dos años aquí, empezó su carrera, y estuvo 27 años en el City, y es consejero del City, había sido presidente y consejero en Marriol, entonces estuve una semana por aquí, con lo cual, bueno, cuando hubo un consejero que no viene, pues yo lo tenía paseado para arriba, para abajo, cena, comida, desayuno, el tío encantado, y además es un personaje digno de escucharlo, de una gran experiencia sobre todo este tipo de cosas, y me dice, bueno, el próximo día que vayas a Washington, llámame, monté una cena con mis hijos en casa, tal, pues encantado, tal, bueno, total que yo fui a Washington, luego el tema que tenía en mi cabeza, es llamar a Mr. Small, porque lo que quería, es que nos diera dinero Marriol, con lo cual, había quedado a comer con Bill Marriol, y con Arnie Sorensen, que es el presidente ejecutivo, y aparece Logan Small en la comida, y me dice, Antonio, no me digas como buen español, que me ibas a llamar, y digo, esta tarde justamente, total que en los postres, Arnie Sorensen, dice, pero que pasa en España, pues está todo el tema de la corrupción, fue el año pasado, la corrupción, estábamos en cabeza, porque en Washington, hay muchos organismos internacionales, que nosotros seamos la cabeza de turco, porque ya no estaba de moda, ni Grecia, ni Portugal, ya estábamos nosotros en cabeza, que parecía que nos la cortaban, y demás, y él hizo una reflexión, ¿qué pasa? Y él le dijo, no, ¿qué pasa en Europa? Esto es de una explicación así, muy didáctica, que os la cuento, y dice, bueno, el mundo se divide entre Asia, Estados Unidos y Europa, Europa mueve ficha, o Europa será el Museo del Mundo, y yo creo que está bastante acertado, y hablaba, por ejemplo, del mercado laboral, que es cualquier problema, y dice, vosotros que despedís a alguien, le pagáis una indemnización, y encima le dais una subvención, con lo cual es imposible competir en la globalización, decía, el otro día, en tu hotel, vi a una tal Iguirre, me acuerdo, y yo no, a Iguirre, la presidenta, decir que la sanidad es universal y gratuita, y dice, yo universal y gratuito, yo ya tengo 72 años, dice, el único que conozco es el agua de mar, porque hasta la de río, hasta nos la cobran, con lo cual, el mundo ha cambiado, y entonces, lo que no termina de enlazar, es cómo somos capaces, de armar la globalización, porque antes, lógicamente, estaba Europa, de los 15, con cuatro países y aranceles, y hoy tenemos a los asiáticos, en general, produciendo unos costes, absolutamente, cuando hablo de todo esto, hablo de Bangladesh, hablo de todo esto, y en un mundo complicado, este país no podrá pagar sus pensiones, este país no, pero con seguridad, pues esto es matemática pura, y aquí tienen que cambiar muchas cosas, yo creo que la crisis, ¿qué me preocupa? No me preocupan los millones de parados, me preocupa el millón de menos de empresarios, y emprendedores que hay, que son los que tienen que ser capaces, de generar los puestos de trabajo, y los políticos, pues están como siempre, es igual que sea el PSOE, que el Partido Popular, aquí nadie se pisa la manguera, lo máximo que hacen es que, bueno, pues que les van a quitar la paga extraordinaria, a los funcionarios, a nosotros nos han quitado la paga extraordinaria, vamos, el carnet de identidad, en esta crisis, bueno, yo creo que nos ha tocado un momento difícil, yo creo que vosotros vais a ser la próxima generación, que tiene que salir de este país adelante, yo os digo que tenéis que esforzaros, que no regalan nada, que tenéis que salir de este país, que hay muchas cosas por hacer, y que bueno, que creo que la formación es importante, y pensar que, bueno, pues que las cosas van a salir, o sea, yo reconozco que era más fácil, en mi época, la verdad es que es una pena, que tenemos la generación mejor formada, con las peores expectativas de trabajo, pero yo estoy convencido que saldremos, yo me peleo cada mañana para que esto sea así, y bueno, yo pienso mucho más fuera, y pienso que vamos a hacer en ACE, yo digo, coño, pues en ACE, yo creo que la primera cadena del país, sin duda alguna, es el Banco Santander, la segunda cadena es el BBVA, la tercera cadena es la Caixa, pero están todos en el cajón, todos los hoteles, con lo cual, alguien va a tener que meterle mano a esto, ¿no? Entonces, estamos pensando en una tercera marca, estamos pensando en distintas fórmulas, para seguir funcionando, ¿no? Yo creo que la clave es levantarte todas las mañanas, y estar quieto es imposible, el 2007 no va a volver, esto que lo tenga todo el mundo claro, y que tenemos que movernos de una forma, pues mucho más activa, ¿no? Pero bueno, sobre todo a la gente joven, confiamos en vosotros, yo no aspiro, el otro día me hizo mucha gracia, porque me dieron un premio en Navarra, me habían dado un par de premios últimamente, a la trayectoria empresarial, y me dice, ¿usted no cree que esto es para que lo quieran jubilar? Y yo, sí, sí, me quieren jubilar, seguro, pero mi padre murió a los 95, yo me cuido más que mi padre, con lo cual aspiro que pueda montar un par de marcas más, si hace falta, o sea, que no me voy a jubilar, primero me lo paso bomba, yo creo que tenéis que intentar disfrutar trabajando, y es lo que yo entiendo por emprendimiento, yo creo que las compañías, las compañías de éxito, yo soy el que lo cuento, el éxito de AFE, de NH, ha sido las 3.000, las 2.000 personas que hay detrás de mí, yo tengo la obligación de contarlo, y como lo cuento muchas veces, a veces hasta me sale bien, pero este es un tema de equipo, yo creo que ninguno, yo suelo decir, tenemos un librito, es el libro de familia que escribí yo, bueno, un librito que tiene 20 páginas, tampoco pensáis que unos albubenas grandes, sobre máximas un poco, yo alguna vez en la Universidad de Navarra digo, esto es como el camino, pero no te liro, ninguno de nosotros es tan listo como todos nosotros, el trabajo en equipo para mí me parece un tema fundamental, porque al final la clave es tener un equipo cercano, que esté muy encima de los temas, y esto es una cuestión de bajar abajo al detalle, ya no hay grandes negocios de diseño, hay que estar permanentemente, y no hay ningún negocio que lo montes hoy y termine hoy, los negocios van evolucionando a todos permanentemente, y es donde tenéis que estar, y nada más, os deseo mucho éxito, en vuestra vida profesional, creo que estáis en una magnífica universidad, que aparte de formaros profesionalmente, aquí forman también a las personas, que creo que eso es muy importante, mucho más importante a veces que la formación, porque a veces la formación, entre tú y yo, lo que me enseñaba a mí la universidad, no me ha servido para poco, porque como va cambiando todo, antes la inflación iba de esta manera, de la otra, lo cual es importante tener la cabeza preparada para pensar, y nada más, cualquier pregunta que queráis. Muchas gracias Antonio.